¡Suscríbete al canal! Simplemente fui a buscar a mi mamá en el aeropuerto, él estaba ahí, las maletas no llegaron, nos fuimos a la oficina de la línea aérea donde vas a reclamar tus maletas. Cuando yo estoy en la oficina, yo digo, bueno, es que llevo mucho tiempo tratando de hablar con él, que nos sentamos a conversar. Entonces yo digo, bueno, este es el momento perfecto. Pues obviamente yo no voy a ponerme a hablar, a discutir, a intercambiar ideas en un sitio como esto, una oficina donde también habían como 50 personas. O sea, no, ni loco. ¿Él te conoció? ¿Él te reconoció? Mira, fue un segundo que él dice, o sea, yo creo que fue un segundo que él no me reconoció, porque yo en realidad tenía unos lentes puestos grandes, negros, y tenía como un saco grande, ancho. O sea, yo me había vestido así para ir al aeropuerto para pasar desapercibida. O sea, entonces, a lo mejor por medio segundo, porque luego inmediatamente él dijo, ah, eres tú. Entonces, nada. ¿Qué te dijo de tu hermana? Yo le dije que no quería hablar con él, y él me dijo que él no quería, porque yo no hablaba cosas malas de él. Y yo dije que no, que yo hablaba la verdad. Y bueno, empezamos tranquilamente. Yo cuando me le acerqué, yo cuando me le acerqué, no fue de una forma ni agresiva, ni histérica, ni nada, sino que tranquilamente, pero firme. Y bueno, pero sí terminó en altas voces, él llamándome cerda, y yo llamándole comunista, bla, bla, bla. ¿Él te preguntó algo sobre tu hermano? No, él no me preguntó. Él me dijo, simplemente tu hermano es esto, esto y lo otro. ¿Qué te dijo que era? Bueno, no, lo que ya han sacado por la prensa, que mi hermano estaba pues entrenando paramilitares en su finca para hacer un golpe de Estado y tumbar a Chávez. Eso me es cierto. Yo me río, yo me río, y ahí cuando él me dice eso, yo le digo, bueno, tu papá es un comunista. Entonces él me dice, mi papá no es un comunista. O sea, yo sé por qué, porque aquí en Hollywood su papá estuvo, era un director y un actor muy conocido. Y a él le, ¿cómo se dice? Black Bolt, en la lista negra de Hollywood, en la época en que ponían en la lista negra a los que eran comunistas. Y eso lo sabe todo el mundo aquí en Hollywood. Entonces... Tú también le dijiste que era muy fácil hablar desde aquí en vez de vivir allá en Venezuela o en Cuba. Es que, imagínate, o sea, yo lo que quiero es que me gustaría que ellos vayan, Fernando, ya, que ellos vayan y se queden allá un tiempito, pero sin la protección del gobierno, solos, y que puedan ir al supermercado, y que puedan ir a las farmacias, y vayan a los hospitales. Yo recuerdo que tú en una entrevista acá, que estuviste en el estudio, me dijiste que tú no hablabas con tu hermano, porque tú, aunque tenías la misma causa de él en Venezuela, que tú no estabas de acuerdo con sus métodos. ¿Por qué? Sí, claro, porque yo pienso, o sea, yo pienso que cuando uno va a hablar con alguien, en realidad no debe ni gritar ni insultarse. Esto que sucedió en el aeropuerto no era lo que yo tenía, lo que yo quería que sucediese. No, pero yo pregunto de tu hermano. Tu hermano, ¿tú no hablas con tu hermano? Por eso te estoy diciendo, por eso te estoy diciendo, yo no hablo con él, porque su forma de hablar es muy fuerte. Entonces, cuando uno habla así, como terminó nuestro segundo ahí con Sean, tú ni oyes a la otra persona, tú lo que haces es agredir a la otra persona. O sea, yo estoy consciente que uno debe decir las cosas, pero tranquilamente, como seres humanos. Pero tu hermano tuvo problemas en Venezuela, ¿verdad? Yo no, a él lo acusaron, por supuesto, y eso fue lo que le contaron a Sean, a él lo acusaron de eso. Y yo simplemente no pienso que eso sea verdad. Pero bueno, ya, o sea, cada quien, los comunistas tienen su forma de hacer su propaganda maravillosa. Tú le habías escrito a él una carta abierta a Sean Penn cuando él fue a Venezuela y Chávez le financió varias de sus películas. Tú le habías escrito una carta a Sean. ¿Por qué tuvieron que trabajar juntos? Sí, nosotros fuimos parejas en Colors. En Colors. O sea, pero tú sabes que él le financió dinero a alguna película, porque yo no lo sé. Bueno, sí, sí, yo he escuchado que hay varios artistas de Hollywood, entre ellos encabezados por Sean Penn, que han ido allá y que les han financiado películas con dinero de Sean. Mira, si tú tienes prueba de eso, sería maravilloso que me lo mandes. Ok. Porque la única prueba que yo tengo es la de Danny Clover. ¿Danny Clover es otro? Sí, eso sí, eso sí salió por todos lados, que le dieron 20 y pico millones de dólares para hacer una película que todavía no lo ha hecho. Pero de Sean, yo no lo he visto ni lo he leído y por eso yo no lo he mencionado. Así, pero si tú tienes prueba de eso, sería maravilloso que me la mandes. También hicieron una campaña a favor de que sacaran lo que ellos llaman cinco héroes, yo creo que mal informando al público, entre ellos Danny Clover y otros más, diciendo que eran cinco héroes cuando esas personas realmente son personas que han asesinado a otros y que ya han seguido procesos judiciales aquí en los Estados Unidos. O sea, eso es mal informar al público. Aquí tenemos en el estudio a Mauri Gutiérrez. A Mauri. Hola. A Mauri, maravilloso músico, maravilloso. Hola. Muchas gracias, encantado de conocerte. Igualmente. Bueno, de conocerte... Nosotros lo conocimos una vez, no me acuerdo, no... Ah, claro, cuando yo hice un programa, que se llama Batalla de las Américas, que por cierto me deben dinero a mí y a mucha gente, no nos pagaron, nos robaron. No me digas. Yo creo que ella está confundida con otro, me está confundiendo con otro cantautor cubano. No, no aquí, ella dice de un programa de televisión. Porque yo no participé en ese programa. Ah, no, dice... Tú no me sientes nada malo, no, no, no. No, pero no era yo, era otro cantautor cubano, no era yo. Ah, sí. Pero de todas formas, te mando saludos, te admiro mucho y eres una gran estrella. Muchas gracias, muchas gracias. María Conchita, María Conchita, ¿cómo estás? Habla Oscar Pizik. Te hago una pregunta, María. Hay mucha gente, muchísima gente que está diciendo, sin ofenderte, pero que está utilizando todo esto que pasó con John Penn para hacerte publicidad, para sonar en todos los medios. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Por supuesto que van a decir eso, claro, es lo lógico. Mira, si yo hubiese planeado esto, o sea, yo tuviese en este momento una grabación, un video de lo que sucedió, ¿ok? Porque me llevo a alguien, me llevo a mi novio, me llevo a alguien y grabamos si esto hubiera sido planeado. Yo no tenía la más mínima idea de que esto, de que John Penn iba a estar en el aeropuerto cuando yo fui a buscar a mi mamá. Ahora, de que yo saqué por Twitter y yo saqué por Facebook lo que me pasó, por supuesto que lo pasé. Porque yo necesito ser escuchada de la realidad que vive un país, tanto como Venezuela como Cuba, que es de quien es único yo puedo hablar, porque de ahí vengo. Pero si él está diciendo por un lado todas esas cosas, y él es un actor muy respetado, y es un actor que lo escucha en mucha gente, que ayuda a gente para luego ponerse a decir estas cosas que no son verdad. Entonces, por supuesto que yo voy a salir a defender la democracia, a defender la verdad y a defender a un pueblo que necesita que se sepa. María Conchita, yo recuerdo cuando yo te entrevisté cuando hiciste más que onda Hudson allá en Los Ángeles, que tú ibas mucho a castings, y yo escuché una historia, y creo que tú me la corroboraste, a ver si estoy equivocada o no, que cuando fuiste al casting de la película Salvador, Heskel Wexler, que es un director de cine muy izquierdista, que te vetó por tus puntos de vistas anticomunistas, ¿es cierto? ¿Cuál fue ese? ¿Con quién, perdón? Salvador, el director Heskel Wexler. Ah, bueno, pues en esa época eso fue lo que me habían dicho, sí, así fue. Entonces es cierto. Entonces es verdad que Hollywood está controlado por personas que son apáticas a los anticomunistas, y que realmente simpatizan y van al festival de cine en Cuba, y todo eso, ¿es cierto? ¿Tú has sentido eso? Yo no dijera que Hollywood está controlado por ellos, pero de que sí existen muchas personas así, por supuesto que existen. Oliver Stone, que ha hecho entrevistas con Fidel y se las ha vendido a HBO, hay muchos, y todos van allá al festival de cine pagados por el gobierno. Claro, por supuesto, es muy rico llegar como turista, porque el turista lo tiene todo. En Cuba odian Estados Unidos, pero sin embargo no puedes comprar nada si no tienes dólares. Entonces, tú sabes, es muy rico vivir así, pero qué lástima que puedan disfrutar ese viaje a Cuba cuando ven a su alrededor la realidad del pueblo. Ahora, ¿tú crees que tú has pagado un precio por pensar cómo piensas y decirlo, como a Mauri que lo ha pagado, como ayer Willy Chirino lo estaba diciendo? ¿Tú crees que has pagado un precio por decir abiertamente lo que tú piensas? Por supuesto, a mí se me han cerrado puestos, a lo mejor se me van a cerrar más, pero a mí no me importa, ¿me entiendes? Yo tengo mi conciencia tan tranquila, yo estoy tan feliz de poder hacer esto, de poder hablar de una verdad. Y estoy más contenta todavía porque Obama el lunes dijo que estaba a favor del pueblo venezolano, que estaba preocupado de lo que estaba sucediendo en el país, porque el gobierno ha estado, pues, por lo que está haciendo. Entonces, wow, eso fue un regalito que me vino del cielo. ¿Ah, sí? Porque, claro, porque imagínate, la mayoría de, o sea, Sean Penn y... María, se me acaba el tiempo y tengo que cortarse. Es buenísimo lo que ella estaba diciendo en este momento. Es buenísimo, yo sé, porque Chávez le llamó farsante a Obama hace dos días y el mismo embajador se lo retiraron y Palmer y Obama lo sacó de embajador cuando tenía que haber sido firme en eso, pero bueno.